...públicos, radio y televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Con un número de candidatos bastante interesante, finaliza la inscripción de candidatos a jefe del Ministerio Público. Y de esta manera inicia la elección del nuevo Fiscal General de la República. Hoy hablaremos con tres de estos candidatos. Le invito a que se quede con República esta mañana. ¡Gracias! Y es que un número bastante considerable de candidatos, o con ese número, cerró la inscripción 73. Y al final son 72 los candidatos que van a las entrevistas, al proceso de elección. Y esta mañana, tres de ellos nos van a acompañar y se los presento con muchísimo gusto. Esta mañana está con nosotros Rosa Delmi Hernández. Ella es jueza de sentencia de Zacatecoluca, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gusto de tenerla acá con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muchísimas gracias por la invitación que nos hiciste a los tres jueces que vamos a estarte acompañando. También muy buenos días al público televidente, más que todo del Canal 33. Y especialmente a ti, mujer. ¿Por qué? Porque esta mañana aquí tienen ante las cámaras a una representante del género femenino. Una de las dos mujeres que se han inscrito en este proceso. Y precisamente vamos a hablar y vamos a tocar este tema en específico más adelante. Antes también le doy la bienvenida a José Antonio Flores, juez tercero de sentencia de San Salvador. Qué gusto tenerlo también con nosotros. Buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días, público televidente. Para nosotros es un gusto, es un agrado estar ante las cámaras para exponer nuestra propuesta y buscar el mecanismo apropiado de selección para fiscales generales. Perfecto. Y en unos segundos se va a incorporar también a este set el juez noveno de paz, Romeo Aurora Yamatei. Le invitamos, amigo televidente, para que usted también se haga presente en este espacio de entrevista con sus comentarios a través de las redes sociales, la cuenta de Twitter y, por supuesto, la página en Facebook están a su disposición. Le invitamos para que comente y que también opine acerca del tema que vamos a desarrollar esta mañana. Decíamos, iniciábamos este espacio hablando acerca de la cantidad de candidatos que al final o con la que al final se cierra la inscripción y de ello destaco dos cosas. El hecho de que, yo diría, apenas dos mujeres se han inscrito porque creería que debería haber un número mayor de candidatos también mujeres, ¿por qué no para este cargo? Pero de este número dos mujeres se inscriben, una de ellas es usted. Y me gustaría iniciar conociendo cuál ha sido su trabajo, cuál es su trayectoria y por qué ahora aspirar a una candidatura como fiscal general de la República. Por favor. Bueno, mi trayectoria dentro del órgano judicial es que yo tengo 29 años de trabajar en el mismo. 21 me he desempeñado como jueza de paz de San Francisco Javier, del tercero de paz de Soyapango y actualmente desde hace 11 años como jueza de sentencia del Departamento de la Paz, Zacatecoluca. Aparte de ellos, también en mi formación académica, actualmente también me gradué de psicología, soy mediadora autorizada por las Naciones Unidas a nivel centroamericano, también tengo un diplomado en psicopedagogía porque he ejercido la docencia y otras muchas capacitaciones. Ahora, referente a cuál ha sido lo que me motivó el participar, tiene mucha relación con lo que mencionó al inicio. Hasta el día miércoles, hace dos semanas, aproximadamente 13 eran las personas que estaban participando porque se habían inscrito ya en la asamblea. Lo curioso era que de las 13 personas solo eran hombres. Claro, no tengo nada en contra del género masculino, por supuesto, de verdad, sí, son muy lindos. Pero, ¿las mujeres qué pasaban? Y después vino un comentario de uno de los señores diputados, que también en parte a ellos agradezco la participación, que manifestó en ese momento que no había ninguna mujer, no teníamos el valor de participar. Entonces dije, un momento, las mujeres en este, precisamente, momento nosotros tenemos una oportunidad y es romper paradigmas. Que se nos dé la oportunidad de asumir puestos de dirección, de segundo mando. Tenemos la capacidad, la hedoneidad, los méritos, la formación académica, la experiencia en el área judicial, por lo menos en mi caso, lo cual considero que es un pilar fundamental para poder dar todo mi aporte porque desde mi rol de juzgadora yo puedo percibir, puedo decir cómo ha sido la función de todos los agentes auxiliares que han pasado, por ejemplo, conmigo en varios procesos. No dudo del tema de la capacidad y de lo que usted menciona, de las cualidades para poder llenar este cargo, pero, consulto, ¿cree que esa misma sintonía existe al interior de la Asamblea Legislativa para poder tomar en cuenta también a una mujer como jefa del Ministerio Público? Bueno, creo que sí. Miremos actualmente quién es la presidenta de la Asamblea Legislativa. Es una mujer. Miremos también quién está como procuradora de, actualmente, la Procuraduría General de la República. Es una mujer, una licenciada madridista. ¿Quién estuvo anteriormente en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? La licenciada Beatrice de Carrillo. Y así podemos ver que también muchas mujeres que se nos ha dado la oportunidad han estado también como ministras en diferentes instituciones. También hay direcciones de diferentes instituciones, magistradas, magistradas de corte, magistradas de cámara. Ahora, ¿por qué no darnos la oportunidad a nosotros, las mujeres, para que también puedan observar de que las mujeres podemos hacer un buen papel como fiscal general de la República? Bueno, a propósito también, como fiscal adjunta, hasta hace unos días, antes de ser juramentada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, también teníamos a una fiscal adjunta. Correcto, que también había sido jueza. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si como fiscal adjunta ha estado una jueza, ¿por qué no también darnos la oportunidad como fiscal general de la República? Licenciado Flores, ahora vamos a tomarnos el tiempo para conocer también un poco acerca de su trayectoria, de qué es lo que ha hecho, a dónde ha estado todo este tiempo, siempre entiendo por parte del órgano judicial, ¿cierto? Primero soy un juez de carrera. Me inicié como juez de pase en un pueblo que se llama Aguacaliente, Chalatenango. Luego pasamos a ser juez de instrucción de Aguachapán. Actualmente soy juez de sentencia, estoy en San Salvador, en el Tribunal Tercero de Sentencia. En esta carrera judicial ya llevamos 22 años en una forma consecutiva de estar en cargos donde nos toca administrar justicia. En este correr judicial hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a ver la realidad ciudadana, a ver los problemas que se presentan, a ver las deficiencias que mantiene la Fiscalía en todo su correr en cuanto a cada administración que se presenta. Hoy es la oportunidad para los jueces. Los jueces tenemos la capacidad, la idoneidad, la experiencia para estar en este cargo. Tal como lo dice la compañera Rosa Delmi, es el momento oportuno, ¿verdad? Para que los señores diputados vean el horizonte hacia los jueces y que vean que podemos hacer un papel, un papel donde esta justicia, donde la seguridad ciudadana, donde el Estado de Derecho vuelva a su carril donde se encontraba hace años. Los dos tienen una característica y es que por más de 20 años han estado siendo parte del proceso o trabajando por la justicia en nuestro país desde el lado, obviamente, de un juzgado. Hay, y hemos escuchado a lo largo de los años, críticas que se hacen desde el Ministerio Público hacia los jueces, los jueces criticando al Ministerio Público, cuando de repente algún caso se cae. ¿Por qué ahora, y tal vez con usted, licenciado Flores, ¿por qué ahora estar interesado en estar del otro lado de este proceso de justicia en nuestro país? Como jueces hemos tenido la visión de ver cuál ha sido el procedimiento de actuación tanto de fiscales como de defensores. Hemos detectado deficiencias muchas veces en la parte de investigación y que en algunos momentos ha tocado tomar decisiones al resolver un caso. La visión de nosotros, por lo menos la mía, va encaminada a expandir esa área de conocimientos, a expandir la investigación, a buscar los mecanismos idóneos y el personal suficientemente capacitado para lograrlo. Es difícil estar hoy de juez y mañana de fiscal, pero eso nos ayuda y nos fortalece porque la experiencia que hemos adquirido nos sirve para administrar, no solo a personal fiscal, sino que también a personal administrativo con capacidad suficiente para administrar también la parte de infraestructura, la parte económica que es, donde en algún momento puede verse afectada la Fiscalía General de la República. Lic. Hernández, cuando ustedes se inscriben es porque obviamente le dan la confianza a este proceso de escogitación por parte de los diputados para el nuevo jefe del Ministerio Público. ¿Cómo ve y cómo ha visto hasta el momento el desarrollo de este proceso de elección? De repente surgieron dos nombres que aparentemente habían sido incluidos fuera de tiempo y eso en alguna medida le puede causar alguna extrañeza o alguna no simpatía por parte de alguno de los candidatos, pero desde su perspectiva, ¿cómo ha visto el proceso hasta este momento? Bueno, por lo menos desde mi perspectiva he visto un proceso para mí bastante transparente. que se inscribieron dos personas y que fue tal vez fuera de término o se podría alegar, como lo manifestaron en su momento oportuno, que el día terminaba a las 12 horas, ¿verdad? Entonces, otros manifestan en la asamblea, bueno, puede ser a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde. Considero que el hecho que a veces la mayoría de personas, a los salvadoreños nos dicen todo dejan para el último momento. Pensemos de buena fe. Demos, no vayamos ya de un, desde ahorita que estamos dentro del proceso, en un sentido negativo. Si nosotros vemos que ahorita el proceso va actuando, para mí, va recto. ¿Qué quiero decir? Yo tengo una gran confianza en la asamblea legislativa. Tengo, así, la creencia, como lo ha hecho también la iglesia católica que se ha pronunciado, en donde ha manifestado que por lo menos ahora con la elección de fiscal se le está dando el voto de confianza a la asamblea legislativa para que lo haga primero en término. Segundo, no solamente la iglesia, sino que muchos sectores, la empresa privada, hay un EGES, se están pronunciando porque sea los méritos, la formación académica, la experiencia, que se vayan a tomar en cuenta un perfil en un candidato o en una candidata para que sea electa para fiscal general de la República. Y no estemos pensando ahora va a haber una negociación, vamos a ver cómo podemos decir alguna persona que pertenezca a un partido. No, yo le tengo una gran confianza a la asamblea legislativa, a los señores diputados, a las señoras diputadas también, que ya están haciendo un excelente trabajo, le tengo una gran confianza a la comisión que se ha conformado y que en este momento están trabajando para ver cómo va a ser el procedimiento y apostémosle a que va a ser en tiempo. Perfecto, me voy a quedar con esto, tenemos que hacer, amigos televidentes, una pausa comercial. Al regresar, vamos a iniciar con una serie de preguntas acerca de cómo ven ellos el desarrollo o el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República en momento. Le invito para que usted también sea parte de esta entrevista a través de las redes sociales. Sus comentarios vamos a compartirlos más adelante. Antes, la pausa comercial. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. La seguridad de nuestro país atraviesa por uno de los momentos más complicados, el número de homicidios anda o ronda los 20 diarios. A veces, en los fines de semana, he superado este número y la situación es bastante delicada. El índice de violencia en nuestro país, por lo menos en percepción y lo que la ciudadanía manifiesta es que la situación está bastante complicada y que en algunos momentos parece fuera de control de las autoridades. Y en esto se vuelve importante el trabajo que realiza el Ministerio Público. Y vamos a iniciar este bloque hablando de cualidades y defectos que pueden existir en el Ministerio Público desde su visión, licenciada Hernández. Bueno, ¿cuáles son las cualidades o las fortalezas? Yo hablaría de fortaleza institucional. Dentro de la fortaleza de la institución que yo veo es, primero, que constitucionalmente es la Fiscalía General de la República la que tiene una gran responsabilidad que es el ejercicio de la acción penal cuando a cualquier persona de la población salvadoreña o inclusive de otro país que esté aquí en El Salvador sea cometido un delito en su prejuicio. Independientemente de qué delito, estamos hablando de la víctima en este caso. ¿Cuáles son las fortalezas? Bueno, primero, el ver que muchas víctimas se presentan no solamente a la Fiscalía sino que a las diferentes instituciones donde se puede interponer una denuncia por la comisión de cualquier delito. Lo primero es recibirle esta, girar lo que es la dirección funcional para que se realice una buena investigación. Podemos decir que esa puede ser una fortaleza pero también es un área que hay que fortalecer más, que hay que trabajar más. ¿En qué sentido? Ya este licenciado Flores aportó en su primera intervención la investigación del delito. Si usted quiere tener un buen resultado al final de un proceso, si estamos hablando de un juicio ordinario en vista pública ¿qué es lo que debe de hacer el Ministerio Fiscal? Bueno, desde el momento que se tiene conocimiento de la de la comisión del delito es ordenar todas aquellas investigaciones que sean pertinentes que lleguen al final a demostrar a crear una certeza en el juzgador de que se ha cometido un delito y a llevar toda la prueba de que una persona es la responsable de ello. Para eso ¿qué es lo que se le exige a una institución? Y no solamente vamos a hablar del ente fiscal sino que también así como del órgano judicial o de una empresa privada si se quiere. bueno debe de haber contar con un buen recurso humano debe de contar con un buen recurso tecnológico una buena infraestructura pero ante todo no olvidarse que el recurso humano como la su última palabra lo dice es un ser humano es una persona que debe tener no solamente obligaciones no solamente responsabilidades sino que démosle todas las herramientas todos los instrumentos para que éste realice su trabajo como debe de ser. ¿La mejora de la investigación de la Fiscalía General de la República en nuestro país pasa por más presupuesto o una nueva visión? Yo creo que de las dos cosas tiene que ser mixto no solamente podemos hablar de más presupuesto que por cierto eso sí es para mí indispensable es urgente que a Fiscalía se le dote de más presupuesto por ejemplo en el Departamento de La Paz nosotros contamos con la Fiscalía solo tiene 13 agentes auxiliares cuando ésta nació allí contaba con 30 agentes auxiliares que conocen de una serie de delitos ¿qué quiere decir esto? que han habido casi más del 50% de plazas que se han ido para otro lugar hablemos del personal administrativo que en toda institución es el que coayuva a la labor del agente auxiliar en este caso o por ejemplo en el Departamento de La Paz solamente cuenta con dos empleados administrativos dos secretarias si usted quiere un buen fiscal discúlpeme el fiscal ¿qué es lo que hace? primero ir al campo si estamos ante un delito de homicidio él tiene que constituirse al campo para hacer lo que es juntamente con las autoridades del Instituto de Medicina Legal el levantamiento del cadáver la inspección con agentes de la Policía Nacional Civil pero ahora el fiscal no solamente se queda circunscreta a esa labor él tiene el turno en donde tiene que estar recibiendo denuncias él tiene el turno para realizar los requerimientos fiscales pero ¿quién le va a ayudar en esto? ¿cómo le podemos exigir a la gente auxiliar que brinde todo más de lo que él tiene si no cuenta con todas las herramientas? aparte de eso miremos también cómo están con las cuestiones de vehículos miremos cómo están con el equipo tecnológico cómo está también el área de capacitación podemos decir Fiscalía cuenta con una escuela fiscal pero ahora miremos cuál es el nivel cuál es la calidad también la frecuencia con que se capacitan a todos los agentes auxiliares y si todos los agentes auxiliares del señor fiscal de la República en El Salvador tienen la misma posibilidad de ir a esa capacitación y no solamente interna sino que también externamente y algo muy importante es si existe una buena comunicación interinstitucional entre todos los sectores que están dentro de la administración de justicia algo que le estamos apostando sería una buena comunicación con la policía nacional civil es decir que tanto agentes auxiliares como policías investigadores hablara en el mismo lenguaje en que iría encaminado a qué principalmente nosotros nos debemos a ti pueblo salvadoreño a ti cuando sos la víctima es decir que todos estemos comprometidos para salvaguardar para luchar por los derechos que le han sido violentados a las víctimas de diferentes delitos que era un poco de lo que hablábamos al inicio que en algún momento el ministerio público y el órgano judicial los jueces en este caso se tiraban la pelota cuando un caso se caía por ejemplo licenciado Flores ¿qué aspectos destaca del trabajo que se ha realizado hasta la fecha en la Fiscalía General de la República y básicamente cuáles son las áreas de mejora que es una frase que voy a retomar de lo que mencionaba la licenciada Hernández primero expresar la parte que es más frágil dentro de la Fiscalía que es la investigación del delito como fiscal en todo caso generaremos diagnósticos diagnósticos en el sentido de saber cómo están las finanzas cómo trabajan los fiscales en su parte no solo administrativa porque un problema como lo dijo la compañera Rosa Delmi es que los fiscales se pasan quejando y se pasan quejando que tienen un cúmulo de actividades administrativas que operativas si queremos un fiscal eficiente tenemos que buscar un equilibrio también a efecto de que los fiscales tengan más tiempo más dedicación en su quehacer judicial no en estar metiendo a una computadora información que cuántos expedientes ha recibido cuál fue el resultado de una audiencia todo eso lo puede hacer una secretaria eso tenemos que mejorarlo no es posible que haya un desgaste de trabajo en esa área cuando hablamos nosotros de fortalecer la investigación hemos visto la necesidad de coadyuvar esfuerzos entre la escuela de capacitación judicial la escuela de capacitación tiene buenos profesores buena infraestructura que hay que explotar hacia los fiscales extrañamente en algún momento se rompió esa relación que existía entre fiscales jueces y hasta defensores y eso era muy bueno en su momento porque nos ayudaba que en una forma armónica y de aprendizaje expresábamos algunos casos y todos aprendíamos porque habían criterios que muchos jueces generaban un reacomodo a una decisión lamentablemente eso se rompió y se creó la escuela fiscal donde por lo general solo hay una enseñanza un aprendizaje hacia un sector ya seleccionado de fiscales lo importante también es la creación de un instituto de ciencia forense eso para nosotros es bien básico porque a través de este instituto puede haber una mejor investigación unos mejores dictámenes este instituto debe generar una autonomía debe ser autónomo en lo administrativo en lo económico aunque coadyuvante a la administración de justicia lamentablemente no ha sido posible llevarlo a cabo pero es una de las aspiraciones que como fiscal podríamos llegar a concretar también hay la necesidad de crear un banco de datos en este caso de ADN ese banco es importante porque a través de él podemos ya si hay una legislación que en este caso hay proyectos tener un banco de datos de aquellas personas que son procesadas de aquellas personas que por alguna circunstancia se ven involucradas en hechos delictivos también en las investigaciones se recolecta evidencia que puede en todo caso recolectarse y mantenerse en un registro esto es necesario para dinamizar y mejorar la investigación y detectar o relacionar de forma inmediata alguna participación de algún sujeto que está siendo procesado además este este banco de datos es tan básico porque facilitaría nosotros vemos ahora que con facilidad podemos detectar cuando un DUI es falso ya hay una institución encargada que tiene el control sobre ello y con facilidad se detecta cuando estamos bajo una duplicidad de personas yo siempre he dicho de que como fiscal buscaré fortalecer la unidad de extinción de dominio esa unidad de extinción de dominio es el arma secreta que tiene la fiscalía para la recolección de bienes de dinero nos pasamos quejando pero soy y seguiré siendo de aquella postura de que el que ha obtenido dinero de forma ilícita hay que quitárselo la creación de estos institutos y de estas nuevas dependencias o departamentos quisiera decir de la fiscalía general de la república pasa por más recursos se puede hacer algo con el recurso económico que ya se tiene o es necesario la solicitud de más presupuesto a la asamblea legislativa misma es que el presupuesto es básico porque a través de buenos ingresos económicos podemos lograr mucho puede en este caso le digo que es el caso de presupuesto de la fiscalía porque se va más en la parte de salarios en la parte de infraestructura pero ya en la parte de tecnología de traer buenos capacitadores extranjeros es bien limitado por eso es necesario apoyo extranjero a este tipo de actividades y reitero la necesidad de que pongámosle un mayor esfuerzo a esa unidad verdad de extinción de dominio de la fiscalía general de la república porque es la forma como de una manera legal el estado puede obtener bienes y esto se distribuye en diferentes instituciones lo que pasa es que no hemos puesto ojo en esa unidad de extinción extrañamente tiene de 4 a 5 personas pero ya hay algunos casos que se han aplicado si hay casos nosotros hemos trabajado bastante queriendo apoyar a la unidad de extinción de dominio de la fiscalía con también con la jueza de extinción de dominio a modo de de encauzar de que es un mecanismo es una forma es un procedimiento como se pueden obtener recursos y no poquitos sino de grandes cantidades lo que queremos es un esfuerzo y penetrar donde sea en busca de que aquellos que tengan bienes obtenidos de forma ilícita y no solo la persona sino sus familiares sus amigos sus compañeras a esas hay que extender la investigación y quitarle lo que no les corresponde y ahí hay dinero para poder fortalecer a las instituciones del Estado bien tengo que hacer una nueva pausa comercial le invito a que se quede con nosotros vamos a hablar al regresar de la pausa acerca de la creación de una comisión que investigue actos de corrupción tal y como ha ocurrido allá en Guatemala y de la petición que surge días atrás por hechos que han ocurrido en el vecino país de Guatemala conoceremos la posición de mis invitados al respecto al regresar de la pausa comercial quédese con nosotros Buenos días amigos televidentes gracias por continuar en nuestra sintonía esta mañana estamos conversando con candidatos al cargo de fiscal general de la república un proceso que se viene al interior de la asamblea legislativa hay una subcomisión encargada de definir las líneas de este proceso las entrevistas y cada una de las evaluaciones de los perfiles de los candidatos tres de ellos me acompañan esta mañana y aprovecho también para darle la bienvenida al juez noveno de paz Romeo Aurora que se encuentra con nosotros bienvenido que gusto tenerlo por acá gracias buenos días buenos días querido pueblo salvadoreño y a propósito vamos a iniciar con usted este bloque hablando acerca de una pregunta que se hace de parte de los amigos televidentes y han insistido mucho a través de la cuenta de twitter de república sb y es acerca de la creación de una comisión que investigue los actos de corrupción que dicho sea de paso en los últimos días hemos conocido en el vecino país de Guatemala una investigación a profundidad que se ha realizado por parte de la comisión que trabaja allá en Guatemala y que obviamente esto ha despertado al interior del pueblo salvadoreño aquella inquietud porque aquí también se pueda crear una ¿qué opinión tiene acerca de crear o no una comisión y si es que es necesario en nuestro país? Bien en primer lugar creo que existe un valladar constitucional para ello constitucionalmente Fiscalía General de la República es la encargada de la conducción de la investigación del delito y tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal por lo tanto se puede crear una comisión pero estaríamos violando la constitución cualquier ciudadano podría acudir a la honorable sala de lo constitucional pedir la inconstitucionalidad y llegar hasta ahí esto no quiere decir que no pueda haber comisiones como las que se crean al seno de la asamblea legislativa que investigan y que tienen que entregar a fiscalía el producto de sus investigaciones así que yo creo que si sería bueno por sanidad que se haga pero que se respete el ordenamiento legal partiendo de la constitución porque es necesario y le debemos al pueblo salvadoreño la transparencia necesaria en el ejercicio de la cuestión pública porque el país atraviesa unos momentos en los cuales es necesario que las instituciones del estado respondan como deben hacerlo para lograr la paz y la tranquilidad social la manera en la que se está realizando el trabajo de este tipo de investigación de casos investigación de administraciones anteriores administraciones gubernamentales anteriores ¿es la correcta la que se está haciendo? pues déjeme decirle que considero que sí porque se ha entregado a fiscalía las denuncias los materiales para que se haga la investigación y se llegue a obtener un resultado obviamente como ya lo decía quien me precedió en la palabra es necesario que fiscalía tenga una infraestructura fuerte que cuente con todos los elementos necesarios para una investigación de este tipo que no solamente van con abogados de renombre con abogados honorables sino también se necesitan economistas se necesitan contables se necesitan personas especialistas en administración para poder encontrar en donde ha estado ese hueco por donde se ha estado filtrando donde se ha estado fugando el capital que se ha sustraído de una manera ilegal ilegítima indebida del área del estado a través de la construcción de obras con sobreprecios y otras cosas por el estilo otros actos que son cuestionados de los que muchas veces la ciudadanía rumora duda de la administración dígase de un alcalde y con esto no estoy acusando a nadie sino que estoy nada más trasladando el sentir que muchas veces existe entre la ciudadanía y que tiene hacia la clase política en general ¿por qué considera licenciado que este trabajo a veces de parte de la ciudadanía no he visto no ve a un ministerio público investigando ese tipo de casos por ejemplo recuérdese que la investigación está rodeada de cierto llamémosle así de cierta reserva inclusive nuestro código procesal penal establece eso son reservadas las actuaciones administrativas precisamente para evitar que una fuga vaya a permitir que una persona responsable de una conducta delictiva se sustraiga de la administración de justicia no reciba su castigo licenciado flores voy como usted también me gustaría conocer su apreciación sobre crear o no una comisión de este tipo primero tenemos que analizar que tan conveniente es la creación de esta comisión y si y veamos si puede llenar todo ese requisito de legalidad la constitución en la república de la república no prohíbe no prohíbe en todo caso que haya un tratado o un convenio en este caso de las naciones unidas con el salvador donde se habilite la creación de este tipo de comisiones claro que tiene que pasar por todo el procedimiento legal que sea a través de relaciones exteriores representando al ejecutivo luego la asamblea legislativa y por último en todo caso si un ciudadano considera que hay una una afectación de violación constitucional también puede acudir a la a la honorable sala de lo constitucional pero que tan conveniente es bueno miremos el correr de la historia cuántas personas han sido sometidas a juicio por actos de corrupción en estos casos son bien contados con los dedos de la mano creo de que la fiscalía en ese sentido se ha quedado corta y lo que requiere es un apoyo de una comisión en este caso de de esa naturaleza internacional para que coadyuve juntos en busca de penetrar donde la fiscalía tiene miedo penetrar yo estoy de acuerdo en una comisión porque porque a través de ella habría una mejor investigación mayor neutralidad y no temblaría a ninguna de las personas que participen en esa comisión para señalar actos de corrupción usted dice son contados los casos que se han investigado de este tipo son contados porque no han existido más actos de corrupción o son contados porque desde el ministerio público o la institución correspondiente no se ha dado seguimiento a estos casos por constitución a la fiscalía le corresponde la promoción de la acción penal muchas veces en todo caso la fiscalía tiene conocimiento de hechos delictivos las informaciones pueden en todo caso llegar a fiscalía y de ahí la necesidad de crear una denuncia electrónica del ciudadano para que a través de ella pongamos la atención y que fiscalía actúe de la mejor forma nunca nunca hemos negado en todo caso que a través de resoluciones de la sala de lo constitucional aquel tabú que se tenía que solo la fiscalía tenía el monopolio de la acción eso quedó en el pasado hay delitos que nosotros conocemos como delitos de acción pública pero que son de instancia privada de acción privada no puede en todo caso la fiscalía promover una acción privada si no tiene autorización de la víctima también a través de una inconstitucionalidad de la sala de lo constitucional se reformó ese artículo 29 del código procesal penal lo referente a la conversión de la acción pública a acción privada quiere decir que hasta en esta puede participar una comisión porque un ciudadano puede denunciar en fiscalía un hecho delictivo y si hay omisión de parte de la fiscalía para investigar puede en todo caso la fiscalía despojarse de esa acción y dar una resolución convirtiendo la acción pública en acción privada y al convertir la acción pública en privada el ciudadano tiene todas las facultades para que directamente vaya ante un tribunal de sentencia a promover la acción penal correspondiente hay mecanismos para ello entonces que es lo que necesitamos si creo que la comisión a mi punto de vista si es necesaria en las en los actuales momentos que se vive el país donde la impunidad está presente en el mismo sentido licenciada me gustaría conocer su posición al respecto de la creación de esta comisión y que tanto podría servir o no la creación de la misma bueno previo a manifestar tendríamos que hacer una comparación en el contexto de la realidad de Guatemala como fue que se creó allá la CEGIP y ahora es como algunos de los sectores o parte de la población están solicitando la creación de esa comisión en nuestro país a diferencia de Guatemala allá previo a que el Estado guatemalteco firmara lo que era el convenio con las Naciones Unidas para la creación de esta comisión hubo una consulta en Guatemala tenemos tribunal constitucional aquí tenemos salas que decimos que un tribunal sí pero allá existe independientemente allá hubo una consulta y este manifestó que de acuerdo a la constitución era posible que se firmara ese convenio y fue por eso que el Estado guatemalteco firmó la creación de la comisión y también miremos cómo estaba en ese momentito cuando surge la comisión y la cual porque tiene cómo se llama cuando se crea el convenio tiene un periodo de tiempo esta se ha venido prorrogando hasta la actualidad pero miremos cómo estaban allá los hechos de violencia miremos cómo estaba la corrupción es una situación que no es similar a la que estamos viviendo en nuestro país es cierto el ministerio fiscal tiene lo que es el ejercicio de la acción penal usted estaba preguntando bueno qué pasa será porque no se cometen los delitos o será porque la fiscalía general de la república no lo ejerce miremos la comisión de todo elito también jugamos con un término para presentar lo que es el ejercicio de la acción penal porque si no prescribe a excepción de la ley de extensión de dominio que ya lo abordó el agenciado Flores en donde ahí si la ley no le da a la fiscalía un plazo para que ella pueda promover la acción que implica fiscalía en este momento puede estar conociendo en la unidad de extensión de dominio hasta 15 o 20 casos y dentro de esos 20 casos no pueden ir solamente contra personas particulares que han cometido delitos sino que también pueden estar investigando en este momento a funcionarios independientemente a qué cartera pertenezca o inclusive puede ser como se llama del ejecutivo puede ser del legislativo o del órgano judicial pero qué quiere decir no por eso podemos manifestar categóricamente que fiscalía no está realizando la investigación claro que la puede estar realizando en extensión de dominio lo importante sería que se le dé el recurso humano y el recurso tecnológico a extensión de dominio para que ellos lo puedan interponer en el momento que lo consideren pertinente y cuando también el tribunal de extensión de dominio le dé prevenciones la puedan evacuar eso es por un lado pero ahora vámonos al órgano judicial con los juicios ordinarios he tenido conocimiento y aquí también mi compañero ha conocido a nivel nacional de casos en donde se han visto a ministros procesados y fiscalía se ha dado la prueba han tenido un buen resultado han habido condenas se han pronunciado por condenas y no en un caso sino que en varios también han habido absolutorios sí pero podemos decir que eso es responsabilidad del actual fiscal no lo podríamos establecer categóricamente y de quién es entonces licenciada de quién es haría yo creo que estaríamos inmersos desde el ámbito de investigación aquí estamos apostándole a policía nacional civil estaríamos apostándole también cuántos agentes auxiliares están en un caso determinado miremos también de que quiénes son las instituciones que están comprometidas vámonos a la empresa privada donde también se requiere de información para formar un buen caso ahora este solo para para quedar claro usted no estaría a favor de una creación de comisión que investigue este tipo de delitos y creería que solo el ministerio público es suficiente para poder hacer yo no he dicho eso sino que correcto yo diría miremos primero si constitucionalmente procede segundo también el monopolio del ejercicio de la acción penal no solamente lo tiene fiscalía aquí cuando se está criticando que fiscalía no está funcionando y si vemos que en algunos casos como lo estableció el licenciado Flores fiscalía no ha cumplido con su trabajo porque en un primer momento puede ser por la carga que se tiene laboral porque no podemos negar nosotros que actualmente en El Salvador estamos viviendo una cultura de violencia estamos viviendo en donde la delincuencia está en cualquier momento en cualquier lugar entonces ¿qué tendríamos que hacer? mire si no funciona démosle la oportunidad a la conversión de la acción y allí puede entrar una comisión pero yo puedo ver que la fiscalía estaría abierta a cualquier institución que le diera un apoyo que le coayuvara en aspecto de capacitación que le coayuvara en aspecto de investigación pero fiscalía siempre debe mantener el monopolio del ejercicio de la acción penal y de la investigación y claro no dejemos a un lado que existe la probabilidad de poderla incorporar licenciado Yamatey por el tema de que algunos delitos puedan prescribir que es una de las discusiones que están en la asamblea legislativa me gustaría también conocer su posición en el caso como candidato a fiscal general de la república ¿qué tanto se volvería importante en el tema de la investigación o la presentación de algunos procesos ante el sistema judicial? bien recordemos que los plazos para la prescripción de la acción penal varían dependiendo del delito obviamente mi criterio es que en aquellos plazos pequeños de los delitos menos graves podría ampliarse un poco más para los delitos graves debería establecerse un límite similar al que se tiene para los delitos más graves es decir dejarlo ahí por los 25 años tiempo suficiente para que se pueda investigar concienzuda y tesoneramente contar con nuevos medios tecnológicos y llegar al ejercicio de la acción penal ahora bien debemos tener bien presente y no confundir que una cosa es el ejercicio de la acción penal y otra cosa muy distinta es el monopolio de la investigación digo por el tema anterior pero si a mi criterio debe ampliarse el plazo porque si no se corre el riesgo que haya hechos que la gente por temor por falta de confianza en el sistema por lo que sea no colabora recuerda que dependemos del público de la colaboración del público para que haya un flujo de información constante que permita llegar a obtener las pruebas que se deben presentar al órgano judicial para obtener una condena tengo cosa de minuto y medio pero me gustaría quedarme con usted para que me diga acerca de que cosas ve positivas en el trabajo que se ha venido desarrollando hasta el momento en el ministerio público y que cosas son las que cambiaría usted al frente de la fiscalía general de la república bien yo creo que la reestructuración que ha tenido fiscalía general de la república es un comienzo pero debe continuar debe fortalecerse las instituciones internas las divisiones nuevas que se han creado como lo decía licenciado flores extinción de dominio pero también deben hacerse alianzas con universidades para poder preparar las generaciones de fiscales para poder ampliar el personal fiscal auxiliar se debe hacer alianzas entre la escuela fiscal y la escuela de capacitación judicial para que pueda haber un mejor entendimiento para que puedan entenderse que debe haber una óptica de la doctrina que debe manejarse de igual manera debe hacerse un énfasis fuerte en el ejercicio de la acción civil derivada de la acción penal que en este momento no se está haciendo ¿por qué digo esto? pensemos en el caso de los conductores temerarios usualmente no se ejerce la acción penal porque no hay una víctima determinada esto ya cambió con la modificación que se hizo hace dos años al tipo penal pero cuando no se ejerce no hay una sanción de carácter económico y cuando hay lesiones producidas por un accidente de tránsito ¿quién carga en el 90% de los casos con el tratamiento médico? es el sistema público nacional ¿quién lo costea? nuestros impuestos entonces tenemos que ejercer la acción civil derivada de todas las acciones penales para poder aliviar también en cierta forma la carga económica del Estado en la atención a las víctimas estas serían algunas de las cosas con las que yo empezaría cambiando inclusive promovería una reforma de carácter constitucional para poder implantar en casos especialísimos y singularísimos la pena de muerte por ejemplo en el caso de los asesinos seriales de los sicarios seriales son personas que difícilmente se van a poder reeducar que se van a poder reintegrar a la sociedad usted hablaba cuando preguntaba acerca de la comisión que investigue los casos de corrupción alguna contradicción que podría existir o alguna vacíos en la constitución de la creación de esta retomo el tema que menciona acerca de la creación de la pena de muerte no también podría ocurrir lo mismo y que en algún momento se puedan presentar algunos recursos que riñan por los tratados o por la misma constitución de la república si efectivamente se puede presentar los recursos por parte de los ciudadanos que estén inconformes con lo que se intente hacer ahora bien mencionaba eso porque es un proceso no es algo que se va a hacer hoy es algo que se tiene que iniciar porque en el caso de la pena de muerte hay que denunciar tratados no solamente hay que tener dos asambleas una que modifique la constitución la otra que la ratifique sino que hay que denunciar tratados es un proceso pero si no iniciamos ese proceso nunca vamos a tener la legislación adecuada a la realidad nacional y esa realidad es que tenemos que promover un cambio tenemos que quitar ese paradigma de que solamente hay que prevenir reprimir y reinsertar tenemos que prevenir tenemos que reprimir tenemos que reeducar al delincuente tenemos que readecuar al medio para reinsertar al delincuente para finalmente tener esa reinserción tenemos que cambiar bastante y eso solo lo vamos a lograr mutando nuestras instituciones de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo bien me quedo con esto amigos televidentes la última pausa volvemos gracias gracias amigos a ustedes también muchísimas gracias por haber venido esta mañana y compartir con la audiencia de canal 33 acerca de sus puntos de vista de cómo debería caminar la fiscalía general de la república licenciada muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a ti por habernos invitado y darnos la oportunidad de dirigirnos a nuestra población la cual solamente para confirmar lo que dijo el licenciado Yamatey fiscalía se debe a ti pueblo salvadoreño se debe a las víctimas las cuales si no han sido como se llama consideradas en cuanto a que si se le haga efectiva la indigencia civil aunque los juzgados se les condene allí la fiscalía hay que fortalecerla porque se le condena en responsabilidad penal se le condena en responsabilidad civil pero fiscalía hasta ahí queda licenciado Flores gracias también bueno gracias por habernos dado la oportunidad de dirigirnos al público en general pedirle a la comisión política que ponga ojo en nosotros los jueces podemos desempeñar un buen papel como fiscales tenemos la experiencia y la gana de trabajar por el pueblo salvadoreño muchas gracias también a usted licenciado Yamatey gracias a ustedes al canal 33 pueblo salvadoreño por su tolerancia al escucharnos y hacerle ver a los honorables diputados que tienen una lista extensa una lista inclusiva en esa lista estamos las personas que no solamente tenemos la capacidad sino tenemos la voluntad de cumplirle a la nación con la responsabilidad que el ejercicio de la fiscalía general conlleva así que esperamos Dios les ilumine para que tomen la mejor decisión y elijan a la mejor persona buenos días gracias a los tres amigos televidentes a ustedes también nos vamos a quedar pendientes del proceso de elección gracias a los tres